Después de la separación, explotó el escándalo entre Jimena Barón y Daniel Osvaldo. La actriz hizo pública su denuncia contra su pareja a través de Twitter. ¡Pegador! No hubo golpes, sí, insultos y agresiones. Por eso, la chica denunciaría al delantero de Boca por violencia de género. Agresiones son permanentes. Quiero quedar absolutamente claro que no hay agresiones físicas, lo único que la llegó a ella a estar mucho más preocupada es que al final recibió unos mensajes de texto. Una vez que lo lo quedó en WhatsApp, él le mandó un mensaje de texto diciendo que iba a ir. Primero Jimena publicó este mensaje en las redes sociales mostrando al jugador de Boca sumándose a la campaña Ni Una Menos. Después apareció este polémico tuit. La actriz tiene todos los mensajes guardados donde Osvaldo la hostiga, la humilla y la degrada. Jimena interpreta también en una manera de cubrir la propia actitud y conducta que ella estaba manteniendo fuera de su casa. Porque no viene para el otro, se desapareció y nació la vigenteza que ella tenía como reserva. Desde que se fue, no hizo ningún aporte, no se interesó por ver a su hijo. Y todo lo que Jimena hizo después de solucionar esto era, tenía de amor eso y decirme cuándo lo querés dar, decirme cómo lo querés dar, respetémonos como papá, vos dicen no me sigas ofendiendo. Yo tengo todas esas capturas de los WhatsApp y realmente tengo que reconocer que Jimena se me dejó en una actitud absoluta. Hace dos semanas Osvaldo se fue de la casa y desde entonces no ve a su hijo Morrison. Según relató el abogado de la chica, tampoco se encarga de la mantención económica del menor. Para protegerse, ahora la actriz y cantante decidió dar a conocer la pesadilla que vive.